Las fuertes precipitaciones se registraron durante las últimas horas en los municipios de Betulia y Urrao causaron afectación en diferentes vías, pero también generaron problemas en viviendas e incluso arrastraron vehículos. Autoridades locales adelantan a esta hora el censo de los afectados. De milagro, la familia Ibarra Benítez logró salir con vida de su vivienda. Sobre su casa cayó uno de los 17 deslizamientos que se presentaron en el municipio de Betulia durante la madrugada. Seis viviendas quedaron destruidas en las veredas El Turro, San Antonio y Los Animes. Hemos solicitado el apoyo a la Gobernación de Antioquia, a la Secretaría de Infraestructura y a Tagra para que nos ayuden a solucionar prontamente todo el tema de los derrumbes y poder auditar las diferentes vías para que la comunidad y todos los campesinos se puedan comunicar con el casco urbano. Los deslizamientos se llevaron consigo este vehículo parqueado sobre la vía y también provocaron daños en una escuela rural de este mismo municipio. Eran afectaciones en viviendas, derrumbes en las vías y también una avalancha se llevó un garaje llevándose consigo un Toyota. La vía Concordia-Betulia-Urrao presentó durante toda la mañana cierre total en varios tramos por deslizamiento de tierra. Autoridades recomendaron no viajar durante la noche o mientras se presenten lluvias. En la zona persiste el riesgo de deslizamiento.